Llega el verano y muchos y muchas os plantea y seguir dándole a esto de los videojuegos. Si no tenéis portátil y pasáis de cargar con la consola o el PC, el móvil es una buena opción. Aunque en sus comienzos los títulos resultaban simples, ahora contamos con un enorme abanico en todos los géneros. Seleccionamos 10 para que juguéis también en vacaciones. Es el fenómeno implacable desde el año pasado, Pokémon GO. El videojuego de Niantic se ha convertido en un título imprescindible para los jugadores de móviles gracias a su experiencia de realidad aumentada. Aunque ha tenido horas bajas, con la nueva actualización que mejora los gimnasios e incorpora las incursiones, promete renacer. ¿Causará tanta fiebre este verano como en 2016? Monument Valley fue una de las experiencias de puzles más relajantes y atractivas de los últimos años lanzada en móviles. El estreno de su secuela es una genial noticia para los seguidores del género. As to Games ha creado una experiencia con toques artísticos, jugabilidad original y banda sonora con personalidad. La combinación perfecta para liberar estrés mientras escuchamos el sonido de las olas y nos tumbamos en la maca. Si eres jugador de móviles, seguro que no se te escapa el significado de las palabras Clash Royale y Supercell. El estudio, que ha sido capaz de crear uno de los videojuegos más adictivos de todos los tiempos, vuelve a la carga con Brawl Stars, un juego por equipos con diferentes personajes. Todavía está con distribución selectiva por países, pero ya es todo un fenómeno. El asalto de Nintendo a los dispositivos móviles se inició con Mitomo, pero se consumó con la llegada de Super Mario Run, una aproximación genial de la saga del fontanero al aparato de mano. Podemos iniciar la partida sin pagar y desbloquear los contenidos por 9,99 euros para tener un verano lleno de saltos y de monedas. Hearthstone Heroes of Warcraft no necesita presentación. Para muchos jugadores es el mejor juego de cartas virtual que existe y sus versiones para móviles y tabletas son la excusa perfecta para seguir jugando allá donde estés mientras reposas alejado del PC. Grand Theft Auto también está en móviles. Lo que hace 10 años parecía imposible, ahora es 100% real. Los seguidores de la serie de Rockstar Games tienen varias entregas de la saga, pero si tenemos que elegir una que se adapte mejor al verano, la mejor opción es Grand Theft Auto Vice City. Mafia, música ochentera y playas lo tiene todo. De la acción incorrecta de Rockstar Games pasamos al mensaje realista, duro y humano que transmite This War of Mine, el videojuego de Eleven Beat Studios que nos traslada a los dilemas morales de un conflicto bélico. Controlar al grupo de supervivientes de esta guerra y sobrevivir tomando decisiones con el móvil puede aportarnos esa experiencia diferente que buscamos en las vacaciones. Ración de clásicos retro también tenemos en dispositivos móviles, especialmente desde que hace pocos días nos llegó SEGA Forever, plataforma de juego gratuito que incluye clásicos como Sonic the Hedgehog, Altered Beast o Phantasy Star 2. Además es compatible con mandos usando conexión Bluetooth. Si lo que necesitáis para el verano es un juego de rol japonés, tanto Nios como Android, contáis con diferentes entregas célebres de la serie Final Fantasy. Puestos a ofrecer algo nuevo, os invitamos a probar Final Fantasy Brave Exvius, uno de los títulos de nueva creación más completos y adictivos que ha creado Square Enix para móviles. Dentro del mundo de los simuladores de ciudades y recién salido del horno, llega Futurama Wars of Tomorrow. El título recupera la conocida serie de televisión y cuenta con el apoyo de Matt Groening y de los miembros más destacados de la producción. Si has jugado a Simpsons Taped Out, sabes perfectamente el nivel de vicio al que te puedes enfrentar gestionando esta microsociedad. Y si lo que buscáis es una experiencia de tipo puzzle que no pida un móvil exigente, nuestra recomendación es que le echéis un vistazo al reto que propone Threes, un juego con mecánicas originales, retos a todos los niveles y un jugador que ha tardado más de tres años en descubrir que tenía final a pesar de que se pensaba lo contrario.